Amigos, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy la Aurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión, una línea seca continúa al norte del territorio nacional, generando vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, principalmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, una circulación anticiclónica está dominando la mayor parte del territorio nacional, generando ambiente estable y seco en la mayor parte de la República Mexicana, mientras que la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico estará generando nublados al sur del país. Demos ahora un breve recorrido por toda la República Mexicana. Guadalajara, Jalisco registra 13 grados centígrados, Durango 12, Chihuahua 15 grados y una condición de cielo totalmente despejada, misma condición de cielo en La Paz, Monterrey, Nuevo León, la Ciudad de México, Oaxaca y Mérida, Yucatán. El termómetro para Acapulco Guerrero es de 26 grados y registra una condición de cielo parcialmente despejada y Tuxtla Gutiérrez mantiene 21 grados centígrados. En Sonora, los valores de temperatura esta mañana están variando ligeramente desde los 20 hasta los 22 grados en el bello puerto de Guaymas. Navajo a este miércoles, jueves, viernes y sábado estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas y hasta el día domingo se registra una condición de cielo mayormente soleada. En Ciudad de Obregón, 21 grados centígrados esta mañana. Los próximos días los valores de temperatura estarán variando desde los 16 hasta los 38 grados a la sombra y la sensación térmica también llegará a los 38 grados centígrados. En Guaymas se esperan temperaturas mínimas de 20 grados, las máximas llegarán a los 33 grados centígrados y las condiciones de cielo continuarán cambiando de parcialmente despejadas a totalmente soleadas. Ya sobre nuestra capital continúan las condiciones de cielo parcialmente despejadas los próximos cuatro días, acompañado de temperaturas mínimas de 16 grados, las máximas llegarán a los 36 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como luna llena, salida de la luna 17 con 31 minutos, puesta de la luna 6.40, salida del sol 6.18 y la puesta del sol a las 17 con 28 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.